Los viajes del Clan Sena y Quintín Gómez. No, no, no. No, una cosa de locos. Los viajes del Clan Sena y Quintín Gómez. Fíjate, acá los tenés. Ah, mirá, acá están los que... Acá está el callafacete. El callafacito este también. Tanta... Que estaba la foto. No sabrás de ser otro delincuente. Sí, me hago cargo, eh. Seguro que si estás ahí viajando... ¿Esto qué es el matrimonio? Fue para una audiencia pública de los referentes piqueteros con el Papa Francisco en el año... Habrá ido grabó, y ahí fueron todos, ¿no? Año 2017. Decime. Acá está, mirá, mirá. Acá está. ¿Este quién es? ¿Quién es Gorreli? Todo delincuente. Una rufla de delincuentes. Ahora, ahí está. Este es Quintín, ¿no? Sí. Este es Quintín. Acá lo tenés. Sí. El violador. No te saca el sombrero. El violador. Ahí pasé, bueno, ahí pasé. La renuncia del grupo, porque la presentó... Está bien, pero tenés que ir a la... ¿Sabes lo que tenés que hacer Quintín? Ir así y presentarse a una comisaría. Sí, fui yo. Basta. Bastante de arriba ya vivieron. Cobra más fuerza la... De bastante de arriba ya vivieron. Sí. No, te iba a decir, cobra más fuerza. Me lo están diciendo por otra parte. Por otro lado, me llega la misma información de que estaría en Capital Federal. Bueno, atención, atención. Pará, pará, pará. Ahora, se está profugando. Es lo que yo te digo. ¿Cuánto van a tardar en emitir la orden de captura porque este pibe se fuga? Atención que Quintín tiene una ventaja. Quintín tiene una ventaja. Primero, el letargo del Poder Judicial chaqueño. Que es una vergüenza. Que es una vergüenza. Una vergüenza. Más allá de que actuaron bien después, una vergüenza. ¿Qué están esperando para firmar la orden para detener a este hombre? ¿Cómo es el procedimiento para firmar una detención? No, primero tiene que haber elementos de convicción. Se lo detiene y después puede ser prisión preventiva. Lo mismo que pasó con el señor. Está bien, pero escúchame, ¿te parece poco todo lo que estamos escuchando? Además, lo van a tomar como un indicio de fuga, si es así. Atención porque habría abandonado la provincia el pequetero, compañero de ruta, delito, crimen, violación y muerte de los Sena. Habría abandonado la provincia de Choco. Habría abandonado la provincia de Chaco. Atención porque la información que tenemos es que este hombre habría abandonado la provincia de Chaco. Es tremendo esto, Federico. Es tremendo. Te cuento algo más, un chiquitito. Ya están borrando todas las fotos de Quintín Gómez con la familia Sena en las redes sociales. Ya las están borrando. Ya las están borrando. Bueno, le quiero decir... Avísenle que nosotros ya la bajamos. Yo le voy a decir a esta manga, a esta rufla, escuchame, vení, vení, vení. Vení. Nosotros no somos. Pará, pará, que cuando ven. Nosotros no somos la justicia chacueña. Que le damos tiempo para que ustedes hagan un cumpleaños y después acomoden todas las cosas. Acá los cagamos, ya tenemos todo. Ya tenemos todo. Ya sabemos que armaban cosas juntas. Ya sabemos que hasta incluso andás a ver si no le tiraron a alguno muerto a los chanchos. Muertos en común. Familias enteras desaparecieron en el barrio veneciano Sena. ¿A dónde están? ¿Podemos...? Que son pobres, entonces no les importa. A mí sí me importa. ¿Podemos ver de vuelta la foto de Roma? Bien. Dame la foto de Roma. A Roma con amor. Dame la foto de Roma. Vean, la que es un peliculo. Sí, la vi, la vi. Dale. Bien. ¿Qué querés decir? ¿Ese no es el cura? Sí. Este es Rafael. Es el cura que habló con nosotros. Bueno, y Rafael. Rafael, querido. Vos también tenés cada amigo. Bueno, no sabías nada de todo esto. Rafael. Nos cortó el teléfono. Rafael, deberías dar una explicación. Dale, Rafa. Vos también deberías dar explicaciones de los vínculos que tenés. No seas con un color, Rafa. Bueno, jodate, digo. Acá no se te ve muy... Tenías vínculo. Acá te veo amiguito del que acusaba de violador. ¿No? Total. Este es el representante de la iglesia chaginia. Bueno, Rafa, atendernos el teléfono. Tenés que explicar un montón de cosas, viejo. ¿Sabés qué puede ser? Que por la trascendencia que tomó el caso Cecilia, esta mujer que fue violada por Quintín se animó a hablar. Tal vez si no hubiese sucedido lo de Cecilia, hoy esta mujer callaba. Como muchas otras víctimas que nos escriben a nosotros y no se animan a hacer la denuncia ante la justicia. El tema acá llama mucho la atención, por lo menos con el conocimiento que tenemos de diferentes causas, y acá Foco me va a dar una mano. Dictar una prisión preventiva, el riesgo de fuga, el entorpecimiento de una causa. Hay muchos elementos que gente con tanto poder puede meter la mano en el barro y complicar. No son hijos de vecinos, con respeto lo digo. Son gente que están vinculadas con el poder, con el poder piquetero, con los gobiernos, con la... Le encontraron, merecieron, le encontraron toda plata en efectivo en la casa. Si esta persona puede ser lo mismo, cuenta con un montón de recursos para irse... A donde quiera. ¿Cómo puede ser que haya un fiscal que no pida a un juez la preventiva? Avísame si lo tengo a Rezano. Avísame si lo tengo a Rezano. Porque le quiero preguntar. Rezano tiene la teoría de que no es la mano derecha de Merenciano, sino que... No, a mí... Tiene su propio... Tiene poder propio. A mí lo que recién me estaban contando era una reunión en donde vos sos el norte, yo soy el sur. ¿Qué quiero decir esto? O sea, que se divide en el poder. Repartirse las cosas, divide y reinarás. Claro, vos te llenás de plata, yo también, vos acá, vos allá. Te cruzás, nos vamos a pelear. No necesitan cruzarse. Están en la foto juntos, arreglan con el mismo gobierno. Es más fácil de lo que pensamos. Sí, sí, sí. Bien, Rezano, Rezano, vos tenés la teoría. Acá tenemos la duda. Si Quintín es un brazo armado o un, qué sé yo, o un soldadito o un pinche de Merenciano, o si realmente ostenta poder, como para decirle a una chica que abusó en su casa, si hablás te mato, a vos y a tu familia. A ver, ostenta poder, pero no el mismo que Merenciano Sena. Obviamente que Quintín Gómez estaba un escalón más abajo que Sena. Ya para, por ejemplo, Sena tenía un barrio propio. Quintín no tenía, no tenía el mismo poder económico y político que así tenía Sena. Pero, muy allegado el gobierno provincial, incluso lo que me dicen, que después de lo que pasó con Sena, y en esto tiene razón, y coincido con lo que dice Rosario, que si no hubiese trascendido el caso Cecilia, esta mujer hoy estaría totalmente desamparada, con consecuencias por ahí peores a las que ha sufrido. Y que justamente, debido a la experiencia ya vivida con el clan Sena, el gobierno provincial le pidió la renuncia a la candidatura a Quintín Gómez, la cual fue efectuada en las últimas horas. Pero, como dice Fede, es una alianza estratégica. No es una alianza sentida, sino consentida, que es diferente. Y, por ende, tenían las mismas coincidencias políticas, pero no las mismas ambiciones. Quintín Gómez estaba un escalón más atrás y pretendía tener el mismo poder que Merenciano Sena. Bien. Entonces, tiene independencia para actuar, sin embargo, está bajo el ala de Merenciano. Son socios, viste como vos tenés en una sociedad un socio mayoritario y un socio minoritario. Es más, Diego... Merenciano tiene más acciones en el mapa del crimen. Yo te hablaba de una diferencia en 2017. Bueno, los sentaron en la misma mesa y le hicieron dar la mano. Dijeron, de acá para adelante, juntos. Me acaban de pasar lo mismo. Mirá lo que estaba pasando hasta que comenzó el caso Cecilia. Lo mismo que dice Mati. La persona que me está explicando que son como el norte y el sur, los hicieron arreglar porque les convenía a todos juntos, ¿o no, Mati? Les convenía a juntos más que separados porque, primero, que iban a tener dos frentes diferentes. ¿Por qué? Porque Quintín Gómez comenzó a hacer diferentes acciones políticas contra el gobierno. Entonces, necesitaban a los dos juntos, no peleados. Que vayan todos por el mismo camino. Por eso la alianza y por eso las fotos juntas, la cena de fin de año y demás. Más sobre todo, ante la venida de las elecciones, los dos estaban como candidatos, una concejal e intendente, en el caso de Marcela Acuña y diputado provincial en el caso de Quintín Gómez. Por lo tanto, todos tenían que ir por el mismo camino. Después las diferencias se dejaban de lado o estaban, pero fuera de lo que es la esfera política. Chicos, atención. No es un dato menor. Quintín Gómez abandonó el Chaco. Yo les pregunto. Rochipos acaba de decir lo que... Pero es importante lo que dijo Facu, ¿eh? Quizás esto lo toma quien tome la causa como posible... Como que se quiso firmar. ¿Y si se fugó? No, no, no. ¿Y si se fugó? Ah, bueno, ah, bueno. ¿Quién te garantiza que Quintín Gómez esté viniendo de Buenos Aires con este quilombo en puerta? Ella sabe la denuncia. Pero más vale si esto fue hace dos días. Hoy trascendió. Fíjate en las redes sociales. Hace dos días ya se hablaba de la acusación por violador. Ahora, me pregunto. ¿Y si Quintín Gómez está fugado? Si dejó el Chaco... Mirá que estos tipos tienen medios suficientes como para desaparecer en la selva chaqueña. No solo eso, Diego. No solo eso, Diego. Abrieron una puerta, lo de Mereziano, y había seis millones de pesos en efectivo. Pero por eso te digo... Y era lo que nosotros nos enteramos que había. ¿Vos te pensás que... Este pibe con una valija de plata mueve influencia, mueve todo? Lo contó el Chanta de Rafael, el padre pecador. El padre pecador de Chaco. Lo contó. Fueron y le pagaron el viaje en efectivo. Con valijita. ¿Quién tiene...? ¿Cuántos son 7 mil dólares hoy? ¿Tres palos y medio? Sí. ¿Quién tiene tres palos y medio? Tomá, dame cinco pasajes al vaticano. Esto es delincuente nada más. Decime, Rochi. Dale, dale. Te voy a dar un dato. En chats de WhatsApp de la gente cercana a la Océana, se está organizando una movilización mañana a las 9 de la mañana para pedir por la liberación de Merenciano. Tiene un control médico en Merenciano el lunes, si no me falla la memoria. Próximo lunes le hacen otro nuevo control. No se entiende para qué, porque el último control le dio que puede correr la Maratón de 42K. O sea, que está perfecto. Que está perfecto. A ver, chicos, estos son... Esto es el laburo de Goyita y Acuña, de los cuñaditos. Se terminó en la escena. Ahora, yo me pregunto, y a mí me preocupa más lo siguiente, ¿cuántas víctimas de esta gente más hay que no saber? Sería bueno saber... ¿Cuánta gente le tiraron a los chanchos? Pero sería bueno también que si esto abre la puerta para que esta chica hizo la denuncia y juntó un montón de coraje. Es más, hoy fue hasta un programa de radio a que le hagan una nota para que la escuchen. Mirá. Porque la nota, si no, queda ahí la denuncia. Quizás pueda haber más chicas. Muy probablemente haya más chicas que se animen a denunciar ahora, Rochi. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y otra cosa que te quiero contar, que te va a llamar la atención y va de la mano con lo que contaba Matías Rezano, Quintín Gómez también tiene un barrio. No. Sí. Sí. ¿Pero qué? Pero se... ¿Juegan algún...? No te estoy mintiendo, pero estoy tratando de corroborar qué tan cerca está del barrio de Merenciano. Pero estoy encontrando hasta grupos de vecinos que viven, algunos en el barrio Merenciano y otros en el barrio de Quintín Gómez. Bien. Atención. Quiero decir que... Mismo modus operandi. Barrio, poder, arreglos con los gobiernos de turno, muerte, desaparición, corrupción, dinero en efectivo. Rezano. Dale, Rezano. Dale, Rezano. Sí, y aparte de hablar del mismo modus operandi, esta estrategia de ser el representante o el referente de los sectores más postergados, a pesar que después sobran de otra manera por el poder económico y político que tienen, que justamente se enriquecen a partir de presentarse como, decía anteriormente, como defensor de los pobres. Quintín Gómez, se hacía llamar Quintín Descamisado Gómez. Sí, Quintín Descamisado Gómez. Mira, Diego, por darle a la derecha a la justicia y confiar, que siempre viene bien, se entiende que la dirección de violencia familiar de la policía de Chaco está trabajando en el tema y por lo que tengo entendido, el pedido de detención está por salir. Bueno, ¿qué te dije yo? A mí me... O sea, el pedido de detención... Ahora, el tema es... El tema es... Está en Chaco. No, está en Chaco, lo acabo de decir Rocho, y se fue de Chaco. No, se habría ido, es la información que nos envían... Bueno, 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 bueno. Es que no me extraña si la justicia pero están durmiendo la siesta, loco. Y habría viajado hacia Capital Federal después de la denuncia erradicada por esta mujer. ¿Quién te dice que se fue a Paraguay? Bueno, a mí me dijeron Capital Federal. ¿Y si se fugó a Paraguay? No, no lo sé, Paraguay ya no lo sé. ¿Y si se fugó a Paraguay? Te hago esta... ¿Qué pasa? Ahora, a ver, confirmo que sí tenían... Es verdad. Solvencia económica. Porque recién, por ejemplo, encuentro un mensaje... No, no, porque recién, Mati decía, está en un escalón más abajo, pero de todas formas sí tiene dinero porque recién encontré una publicación vieja de una mujer, de una vecina justamente del barrio que decía gracias a Quintín y a Patricia, que es su mujer, otra coincidencia, también tiene una mujer que se llama... Patricia Cudia, la hermana de Marcela. La hermana de Marcela, sí. Exactamente, por la ayuda económica. Es decir, brindaban ayuda económica también a los vecinos del barrio o acompañaban con diferentes campañas solidarias. Así que tenían solvencia económica, por lo menos podían ayudar a los vecinos. Bien. Ayudar o extorsionar, ¿no? Ya sabemos. Ah, para, para, para. Comprar tal vez silencio. Ojo que hay posiciones encontradas. Hay gente que nos escribe al WhatsApp y nos dice que Quintín igual tiene más poder que Merenciano. Dice, ojo que Quintín en algún momento tuvo o tiene más poder que Merenciano. Rezano, acá es donde hay tal vez, pero me parece que esto es una cuestión más de apreciación personal. Yo entiendo, para mí son los dos, una manga de delincuentes. Yo los mando, yo se los tiro a los chanchos, a los dos. Yo eso es lo que hago esta noche, los voy a buscar a los chanchos. Cómanselo a esto. Y meto a Marcelita y los meto a todos. Chao. Listo. Lo mismo que le hicieron a los demás. Ojo por ojo, diente por diente. Y se termina el problema. Chao esta rufla. Pero no sé. A ver acá, mirá. Mirá, 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 mirá. Soy de resistencia a Chaco. Quintín Gómez es muy conocido en el Chaco. En su momento llegó a pisar... Ah, bueno, es verdad. Acá tenés Rezano un poco asiento, lo que vos decís. En su momento llegó a pisar más fuerte que Merenciano. Tiene... Él también tiene un barrio. Claro, era titular de la Secretaría de Participación Ciudadana. Ah, no, mirá. En el barrio... Y también... Era titular de una secretaría de gabinete. Sí, eso es lo que... Que tenía que ver con el desarrollo social. Eso es lo que iba a decir. Era... Estaba metido en el gabinete de la gobernación. En el barrio de Merenciano... Pero yo, a ver, quiero aclarar algo. Hay una manzana que... Quiero aclarar algo. Después estoy perdiendo poder cuando he destituido esta secretaría. Claro, claro. Y quiero aclarar algo. Estaba un escalón más abajo que los Sena, pero no quiero decir con esto que no tenía solvencia económica. Sí tenía poder económico incluso para amedrentar a los propios trabajadores de las cooperativas a las cuales él representaba como contaba anteriormente. Sí que volvió a cobrar poder político o comenzó a pisar fuerte cuando Sena y sus familias fueron excluidos de la escena tras lo que pasó con Cecilia en la jornada de junio. A él, fíjate que ahí se abraba envalentonado y tocó una decisión de violar a esta piba. Bueno... La violan la casa. Acá me confirman lo que yo te contaba hace un ratito. Me dicen, no solamente tiene un barrio, también una escuela de gestión social. Bueno, es justamente la información que damos al comienzo de esta noticia. Es empleada de esta escuela de gestión social la mujer que hoy lo denuncia por violación y por abuso sexual. Incluso dice que nunca le pagó el salario. O sea, fíjate, la hacía, la engañaba y le prometía que en algún momento le iba a pagar, pero en realidad ella estaba haciendo una especie de pasantía porque no estaba cobrando un salario por ese rol de preceptora que cumplía justamente en esta escuela de gestión social. Bueno, chicos, hoy a la tarde, a partir del programa seguramente Carlos del Negro y seguramente en el programa que hacemos a la noche, tendremos las definiciones sobre lo que va a pasar con este pedido de detención. Y yo me... ya siembro la duda. ¿Se fugó Quintín Gómez? ¿Dónde está Quintín Gómez? La pregunta que nos hacemos todos acá es, ¿dónde está Quintín Gómez? Realmente la acusación... Último momento, último momento, Carlitos. Último momento, Carlitos. Último momento, atención. Último momento, la Carlos de 16.59. Sumate, Carlitos, querido. Otro escándalo, Chaco. Último momento. Otro más. Realmente es insostenible la situación. El video de Quintín militando para Merenciano, Carlitos. Sí. Mirá el video. Mirá, 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 Carlitos, mirá, Carlitos. Ahora, hay un escándalo, hay una violación, hay una violación. Ahí está el video, mirá. Ahí está. Merenciano, Chaco. Ahí está. Y ahí está este hombre apoyándolo. Este es el señalado como violador. En la violación tenemos estos actos, estos eventos que yo creo que superan la conciencia social de nuestra... El nacimiento, desarrollo de las organizaciones sociales, informales, y que hoy, a través de la formalidad que nos da la educación, tenemos estos actos, estos eventos que yo creo que superan la conciencia social de nuestra... El nacimiento, desarrollo de las organizaciones sociales, informales, y que hoy, a través de la formalidad que nos da la educación, tenemos estos actos, estos eventos... Sí, tienen una relación muy cercana a los dos. Yo creo que... Primero me parece que empezó su importancia más cercano al padre de la cunia, al padre de la cunia, y después acerca de eso. Bájamelo, bájamelo, chicos, si no es un entero. Cállamelo, cállamelo, cállamelo. No, es que lo que estábamos averiguando tiene que ver con su relación, más con el padre de la cunia, empieza su militancia más con el padre de Marcela Cunia, y ahí se acerca a Marcela y a Merenciano. Y juntos, juntos, hacen esto, organizaban las marchas, organizaban los piquetes, y ahí estaba él. Por eso lo van a entrevistar, porque es uno de los organizadores. Déjame decir que este hombre desapareció a la provincia del Chaco, de fuera de Luz. Yo me pregunto, ¿se estuvo? ¿Está preso? Si hay justicia, si la justicia funciona, ¿se jugó? En este momento no está en su domicilio. No está, no lo encuentran. No está en ninguno de sus domicilios. No lo encuentran. Ahora, si hay una denuncia, y efectivamente esa denuncia corrió por el lugar que tenía que correr, no se pudo haber jugado nunca, porque la justicia debía actuar y no actuó. Este es el otro punto. Ahora, tiene que rendir cuentas ante la justicia, está acusado de violación. No está acusado solamente nada. Y el testimonio de la chica es espeluznante, con lujo de detalle. Está hecho el registro médico. Está todo. Donde se confirma que hubo una, por lo menos un ataque sexual. Sí, sí. La denuncia está. Nosotros hablamos porque está hecho la denuncia. La denuncia está y es gravísima. Y es muy grave. Y esto ya... Es muy grave. Ya realmente, ya cuando fuimos a los primeros móviles que hacían el edema de Rezano del Chaco, las mismas mujeres en los móviles decían, la situación de las mujeres en el Chaco de Tremeta. Bien. Está Rezano del Móvil. Bien, está Rezano. Gracias, Dieguito. Nosotros seguimos. Dale, Mati, estás en vivo y en directo. Todo tuyo. Dale, vamos. Sí, Carlos, bueno, contarte respecto a lo que ha trascendido luego de la denuncia por violación contra Omar Quintín Gómez, este referente social aquí en Chaco, en Chaco, en la provincia de Chaco, mejor dicho, que viva de la mano con Emerenciano Sena, que su nombre comenzó justamente a cobrar relevancia tras la detención del mencionado padre del clan familiar Sena, de César Sena justamente detenido por el caso de Cecilia Struzowski, bueno, comenzó a cobrar relevancia porque en la provincia de Chaco donde estuvimos durante mucho tiempo, los propios habitantes de la ciudad de Resistencia nos decían con mucho temor a espaldas de cámara, fuera de las imágenes, incluso de la cámara de seguridad de la zona, de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia de Chaco, nos decían de las diferentes andanzas de Gómez. Por ejemplo, de quienes trabajaban en las diferentes cooperativas o representaciones o emprendimientos que llevaban adelante a nivel social, estaban totalmente silenciados, estaban justamente bajo su petela sin ningún tipo de palabras ni toma de decisiones, principalmente los que no estaban dentro de su círculo más cercano. Hablaba anteriormente de una mujer que se me acercó en la jornada electoral en Chaco cuando me decía que su marido sufrió un accidente laboral muy severo en una de sus piernas, quiso justamente hacerse presente y exigir algún tipo de tratamiento ante los referentes de Gómez y lo que le dijeron es que date callado porque la vas a pasar peor. Así se manejaba este clan que si bien tenía un vínculo con el Merenciano Sena en los últimos tiempos, habían tenido diferencias en 2017 y que por las autoridades provinciales que intermediaron justamente decidieron transitar el mismo camino político, por eso estaban ambos conformando las listas para las elecciones que tuvieron lugar a nivel provincial en junio pasado y que renunció en forma reciente a su candidatura como diputado, Quintín Gómez, por pedido, me dicen, del gobernador Jorge Capitanich. Un clan también que tiene que ver con la actividad social que pisaba muy fuerte en la provincia, pero a un nivel o a un escalón por debajo del movimiento que manejaba Sena. Bien, Mati, también hay que recordar que Gómez, Quintín Gómez, tiene una injerencia importante en todo lo que tiene que ver con la organización del barrio de Merenciano Sena. Allí hablaban, recuerdo que vos en algún momento estabas por ahí, estábamos cubriendo lo que tenía que ver con el...